Descarta el embajador a partir de la información proporcionada por la policía alemana, descarta que haya huellas de violencia sobre el cuerpo de la joven. Se está tramitando todo lo necesario para dar trámite primero, desde luego, a la necropsia de ley, a la autopsia, para después ver todos los protocolos de procedencia. Esto es lo que nos decía, le digo hace unos momentos, Francisco Quiroga, embajador de México ante el gobierno de Alemania. Gracias, Francisco. Bueno, pues es una mala noticia, ya está confirmado. María Fernanda Sánchez, MAFI, fue encontrada muerta. ¿Cómo es que se localiza el cuerpo finalmente, Francisco, señor embajador? Fue el sábado, el fin de semana, una persona que iba pasando por al lado de un canal. Este es un canal que no era el más cercano a su domicilio, sino más bien estaba a dos paradas de transporte público. Y bueno, pues es efectivamente un resultado descorazonador. Habíamos abrigado esperanzas de encontrarla viva. Hubo una gran resonancia en la comunidad, no solo mexicana, sino hispanoparlante aquí en Berlín, y la propia sociedad alemana que reaccionó a este sentido caso de María Fernanda. ¿Presentaba huellas de violencia el cuerpo una vez localizado? El aviso de la policía dice que no, no hay huellas, no hay evidencia superficial de violencia. Esto también ya se había indicado al momento de su desaparición en su departamento. Ella aparentemente salió por su propio pie de manera voluntaria y no hay huellas de violencia. Sin embargo, nosotros insistimos en que no se descarte en ninguna línea de investigación que se esclarezca. Y la autopsia que está en curso creo nos dará mucha información sobre qué pasó, cuándo y las circunstancias. Circuló, embajador, una parte policíaco en el cual se mencionaba que posiblemente María Fernanda sufría, digamos, de vulnerabilidad emocional. ¿Esa es otra línea de investigación? Sí, una de varias. Creemos que si hay un estigma asociado al cuidado de la salud mental, es un fenómeno muy común en la juventud, en la población en general. Ha ido creciendo y sin embargo, no debiera prejuzgar las circunstancias o las razones de la desaparición de María Fernanda. Y ni mucho menos victimizarla. ¿Cuándo estará lista la necropsia de ley y dar a conocer los pasos siguientes en donde está actuando evidentemente de manera primordial la embajada a tu cargo, Francisco? Tan pronto como mañana, esperan el miércoles, es decir, pasado mañana. No hay un tiempo límite. Obviamente nosotros no queremos ni por asomo apresurar o buscar apresurar un procedimiento así. Lo que buscamos y lo que nos ha pedido la familia y tiene todo el sentido, pues ese es un esclarecimiento total de lo que pasó con María Fernanda. ¿Cuál es el apoyo que se está dando a la familia? Supongo que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de tu embajada, Francisco, verán todo lo necesario para la repatriación del cuerpo. Sí, es correcto. Esto está sujeto, por supuesto, a los deseos de la familia, al estado en el que esté el cuerpo. Una vez que se termina la autopsia, que la policía libera el cuerpo, hay que hacer una evaluación sanitaria de las condiciones en que está. Si está en condiciones, se saca un certificado. Bueno, obviamente se expiden las actas de defunción y ya con las actas de defunción, tanto de la autoridad alemana como de nosotros, la mexicana, y el certificado, pues ya se puede sacar un visado de traslado. Dependerá, por supuesto, de lo que quiera la familia. Sí, exacto. ¿Cómo está la familia? Porque en días pasados tuvimos la oportunidad de conversar con el padre y él estaba evidentemente preocupado, evidentemente, pero al mismo tiempo estaba levantando la voz pidiendo mucha mayor acción, porque él veía lentitud en el proceso de búsqueda y de investigación. Sí, no hay velocidad que nos satisfaga. En una situación así, la policía normalmente no empieza una búsqueda, sino hasta después de dos semanas de que la persona reportada dejó de tener comunicación. En este caso fueron muy sensibles y entendieron que no es un caso en el cual una persona a lo mejor dejó de hablar con su familia porque se fue de vacaciones o algún otro lado, sino que era un caso precisamente de desaparición por las circunstancias. Entonces, iniciaron inmediatamente la búsqueda, de hecho, trasladaron el caso de la policía, vamos a decir, urbana, del día a día a una división especial de búsqueda que implicó revisarse el departamento, la computadora, los teléfonos, buzos para los canales, perros. Entonces, fue una búsqueda muy, muy exhaustiva, muy arropada, muy arropada por la comunidad. Le hicieron la pregunta la semana pasada a mediados al presidente de la República en la conferencia de Mañanera y él no reveló detalles, pero dijo tener cierta información que habría de confirmarse. ¿Quiere decir que a media semana pasada ya tenían ustedes noticia de esta situación? No, 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 no. La policía nos compartió y rebotó con nosotros algunos elementos para poder entenderlos mejor desde esta perspectiva de nuestra propia cultura. Y, por supuesto, en ese proceso, pues uno se da cuenta de algunos elementos, pero por respeto y por que aparte no aportan a la discusión pública, pues no se revelan. Muchísimas gracias, embajador. Muy buenas noches para ti. Buenas tardes para ti, Pepe. Gracias por la oportunidad. Hasta luego, gracias. Fue el embajador, con nosotros y con ustedes, el embajador Francisco Quiroga, representante diplomático de México ante el gobierno de Alemania.